Y así transcurrió el viernes de un grito legítimo y urgente, el de seguridad y justicia. Por lo pronto, siguen causando escosor las expresiones violentas que se dieron durante la movilización. Después de la tempestad, llega la calma. Luego de los violentos acontecimientos derivados de una marcha la tarde-noche del pasado viernes en la Ciudad de México, lugares emblemáticos amanecieron vandalizados. Anuncios espectaculares, mobiliario urbano y protecciones de vidrio quedaron destruidos en las estaciones insurgentes del Metrobús Línea 1. Personal de limpia de la Alcaldía Cuauhtémoc trabajó por la noche y parte de la madrugada para retirar los restos de la batalla campal y dejar en operación la importante estación. Será en los próximos días que repongan los daños y borren las pintas en piso y paredes. En el Ángel de la Independencia los daños fueron lamentables. Las pintas y leyendas abarcaron desde el piso de mármol, la estructura de piedra y hasta las esculturas de bronce fueron víctimas de la enfurecida multitud. Con esta pinta lo que ha quedado en claro es que todavía hay grupos de mexicanos, más grave de mexicanas, que no tienen el más mínimo sentido cívico, que no saben que este es patrimonio mundial, que es patrimonio de la humanidad. Se prevé que sean muchos meses y varios millones de pesos los que se tengan que disponer para devolverle la belleza al emblemático monumento. Es un daño grande, por ejemplo, al equipo que prestamos el servicio aquí, que es un servicio de cultura gratuito, cultura de Cuauhtémoc, pues nos va a dejar sin trabajo una buena temporada. De uno a dos años nos comentan por ahí los expertos. Las escalinatas del monumento fueron tapeadas con hojas de triplay y quedó restringido el acceso a la base de la columna hasta próximo aviso. Para Imagen, con información de Jorge González. Este monumento emblemático, como ya lo decía este hombre, que además se va a quedar sin chamba dos años, lo cual es una irresponsabilidad también por parte de quien hizo estas pintas, es un monumento que fue construido entre 1900 y 1910. Y es obviamente el proyecto fue obra de Antonio Rivas Mercado, este famoso arquitecto, lo construyó el ingeniero Gayol. Y independientemente de que haya sido inaugurado por Porfirio Díaz, por el centenario de la independencia, tiene otras muchas cosas. Por ejemplo, está, no es que seamos adoradores de huesos, no están los huesos también de Hidalgo, por ejemplo, está la tumba del único extranjero reconocido que participó también en la guerra de independencia, Guy de Lampert, entre varias cosas que verdaderamente tienen un valor artístico histórico. Entendemos, y lo vuelvo a decir, ¿para qué estar hablando de esto cuando el problema es la agresión que están sufriendo las mujeres en las calles, en las casas, en el trabajo, en las escuelas? ¿Para qué hablar de esto? Verdaderamente, pues es total y absolutamente desviar la atención. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.